¿Cómo estás comprobando? No estoy tocando los pies. Estoy comprobando porque... ¿Qué región montañosa de Georgia es la tuya favorita? Esto parece callejero, viajeros colgados, hablando. También lo que decías, Xera, lo he recortado. ¿Será Xerasvili o algo así? Xera Zadishvili, sí. Xera Zadishvili. Eso es. ¿Y el segundo apellido? Sagwarelidze. En Georgia no tenemos, solo se apunta el del padre. Xera Zadishvili, Sagwarelidze. Sagwarelidze. Sí. Xera Zadishvili. Mira, 10 segundos. ¿Qué hacemos? Aguanta todo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ya está. Ya está superado. Nos podemos sentar. Altyazı M.O.N.T. Sentar.